ya perdon, ya tenemos que subir dos partes vamos a tener que subir dos partes, primera parte y segunda parte ya espera, aunque no lo creamos, estamos en la misma hora, mismo tiempo estamos, es que nosotros somos chilenos, entonces somos en la misma hora es que, en serio, se escucha un ruido terrible, mal la puerta estaba cerrada ¿cómo? ¿está abierta? cuando tú no estabas ahí en la casa de esa puerta, ¿estabas cerrada? te lo prometo ¿estabas cerrada? sí, estaba cerrada espérate, espérate ¿qué tenemos que hacer? en la calle ¿estabas grabando algo? yo no subo tanto sobre la calle porque... pues el vecino sabe cuándo tiene dos banderas chiles yo no grabo tanto a la calle porque después llega gente y va... y viene para la calle ¿sabas cuándo me van a chocar? ¿ahí está mi botella? sí ¿hay un cable? ¿no tiene algún cable? sí, hay un cable aquí en la cocina otro impermiso, me voy a meter en el de arriba el pote del Felipe a ver hay un pote hay un pote hay un pote rosa que nunca tuvo ahí nunca lo tuvimos chicos no sé ni qué hacer no sé por qué grabo este contenido yo no soy de este contenido pero... primera vez que Lolito sube contenido de esto o sea, no... el balde está bajado en la revisada no vale, vale ¿el balde? ¿el balde tiene los patos? no es que a mí me lo pidieron yo lo bajé porque me lo pidieron ¿quién te lo pidió? mi mamá mi mamá oye vayamos arriba tú en tus pies y yo arriba en la tarde cuando era del día estaba en mis pies y se escuchó el ruido abajo abajo y ventilación si quieren ver cuál video ahí está ahí está subió un nuevo video entre... enfrenté un monstruo de la de web bueno pero miren si quieren tener la play 5 les recomiendo este juego sí es súper bueno aquí está el videojuego astrobots yo aquí no tengo la play 5 tengo la Nintendo Switch ya desconcentrémonos de eso desconcentrémonos y concentrémonos en la que estamos ya arriba arriba la pista está ahí en la casa recuerda que la viene voy a dejar el otro día y en la casa y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? 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 Si la pieza de Julio llega hasta acá, ¿qué hay acá? El armario. Pero el armario dejó un espacio. Y el armario está ahí, entonces hay que ver todo. ¿Qué? ¿Qué? No sé. ¿Ya venió, Manuel? ¿No? ¿Hay un espacio? No, pero muy pequeño. Hueco. ¿Sí? ¿Sí? Se escucha un poco de piedra, pero se escucha un poco bueno. Yo voy a mares. ¿Sí? Lorenzo. Ya está claro que todos los acuerdos están relacionados con la fecha, el nacimiento, con la fecha. ¿Cómo el año que murió mi tata y mi tata era abuelo? ¿Y los tatas era abuelo? ¿Y los tatas era abuelo? ¿Pero ya tú también te invitas a hacer abuelo? ¿Tienes? ¿Mamá, te conozco, no te invitas a hacer abuelo? ¿La oye? ¿Oye, te maté algo para que nos vea? ¿Se vio un azul?